Hola amigos, te saludas Jason Galvez, el youtubero salvadoreño. En este jueves 24 de diciembre estoy acá en el mercado municipal de Quesartepeque. Vamos a hacer un breve reportaje de todo lo que está sucediendo acá en las ventas del mercado municipal. Antes de las compras, muchos prefieren desayunar con las tradicionales cucuzas. Acá tenemos los guacalitos, ¿a cómo acora los tiene? Acorita, solo porque estamos de navidad. Solo porque estamos de navidad, miren aquí están los volcancitos. Los volcancitos para los bebés. Aquí, ¿qué es lo que está vendiendo doña? Es recaudo, para gallina. Para la gallina de hoy, o el chumpe, o el chumpe o el 31, ¿verdad? También tiene horchata, ¿y ese qué es? Es para chumpe. Este es chumpe, ¿verdad? Sí, pero el chumpe. Bueno, tiene el ayguayste. Ahí tenemos el ayguayste. Vamos a enfocarlo un poquito mejor para que lo vean. ¿Es puro? Es puro, pruébalo. Vamos a probarlo, después lo voy a comprar. Sí, vale. Sí, no tiene mezcla, ¿verdad? No, no, no. ¿Cuál es la mezcla que le he hecho en el ayguayste? Al ayguayste le ponen maíz, maíz. Pero este es puro. Es puro. Bueno, ya vamos a regresar. Vamos a terminar el video y continuamos. Vale. Bueno, si quiere su estreno, también aquí hay ropa osada, barata, buena, es ropa americana. Vamos a seguir. Ya hay temporada de mango, ¿verdad? ¿A cómo tiene la bolsa, doña? A dólar. A dólar. ¿Cuántos trae? De ocho y a diez. Ocho y a diez. Pueden observar, ya si ustedes quieren de boquita los mangos, loroco. ¿Cuánto es esto de loroco, madre? ¿No esto? ¿Cuatro dólares? Ok, si quieren loroco para esta temporada, por dos dólares se llevan esta bolsada de loroco. Si no vas a comprar el pan francés, aquí puedes comprar. ¿Cuánto está dando por el dólar? Nueve. ¿Nueve de estos grandes? Sí. Ok, estamos hablando, amigos, de dólar americano para que se pongan más o menos al tanto. Y están vendiendo lo que es la hoja de huerta, ¿verdad? Para los tamalitos. ¿A cómo? ¿Cuánto vale la hoja de huerta? ¿Dos coras de rollo? Dos coras el rollo. Bueno, muchas gracias. Por si ustedes quieren hacer sus tamalitos de fin de año con gallina o cerdo o lo que sea, pueden comprar las hojas de guarida. Yo vendo huevos navideños. Ah, ¿y cuáles son los huevos navideños? Y aquí la carne, ¿cómo estamos con la venta? Chorizos navideños. ¿Usted es la que vende chorizos navideños? ¿Ah? ¿A dónde están los chorizos navideños? Aquí están los chorizos navideños para aquellos que deseen, con todo y mosca de cereza, para que los puedan ya sazonaditos. Y aquí están preparando el pollo. ¿Qué es esto? La gallina, ¿sí? Ah, la gallina. Sí. ¿Qué está haciendo ahorita? Estoy abriéndola. ¿Para sacarle las vísceras y todo? Las tripas, sí. Las tripas y todo. Sí. Bueno, si quieren que les preparen su pollito, aquí también en el mercado se lo hace. Aquí se lo hacemos, ¿sí? Ya sal, solo para que lo vaya al sartén, a la cocina, ¿verdad? Sí, para hacer las opciones. ¿Usted es suya la gallinita? ¿Qué le parece aquí las compras en el mercado de Quesalte? Sí, están bien, bien favorables. Bien favorables, mejor que un supermercado, ¿verdad? Mejor, porque están fresquitas. ¿A cómo el gallo, a cómo el gallo? ¿A cuánto el gallo? Un gallo. Ah, mire, veo que la gente le hace así. ¿Por qué le hace así? Ay, qué gordo, bro. Los pucanos gordos. Ah, gordos. Ajá. ¿Y este gallo, cómo lo tiene? Ocho. A ocho. Para hacerlo en chicha, ¿verdad? Ajá. Bueno. Espero que le vaya bien en la venta de sus animalitos ahí. Es que llévese, ve. ¿En cuánto las tiene? En 22. ¿22 las 2? Sí, hombre. A 11 están hoy. A 11. Están gorditas. Miren, hasta con huevo incluido. También. Con huevo de amor. Bueno, un gusto. Con permiso. Vaya pues. Y acá, para que nos podamos detener. Aquí están las pupusas, las riguas y el plátano asado, ¿verdad? Plátano comaleado. Planchadito, digámosle. Planchas. Y aquí tenemos las pacallas. ¿Cuánto es eso de pacallas? Dólares. ¿Cuánto? Dólares. Un dólar. ¿Y dan cuántas pacallas por el dólar? Dos, cuatro, seis, ocho. Bueno. Qué bien. ¿De dónde nos traen las pacallas, doña? De Cojutepec. De Cojutepec, que vienen estas pacallas. Bueno, un gusto. Y gracias por compartir esta información que toda la gente está nostálgica de ver todos estos productos autóctonos. Así que estamos naturales. Acá tenemos los frijolitos y los pitos, ¿verdad? ¿Cuánto es de pito, madre? Un dólar. Este es un dólar de pito. Ajá. Porque está carito ahorita el pito, ¿verdad? Porque va comenzando, ¿verdad? Empieza. Bueno. A dólar, mía, a dólar, a dólar. Aquí todo se vende a dólar. Hasta los calzones. Miren. Para hacer piñuelas. Vaya, ¿qué me anda ofreciendo hoy? Papel y aluminio, cacheteros. Enséñame los cacheteros, quiero ver cómo son, para que la gente vea cómo son. Vaya, aquí están los cacheteros. Esa es la moda actualmente. Esta es la moda ahorita de la juventud que tenemos. Y está a dólar. No, dos por el dólar. A dos por el dólar. Cachada, cachada. Cachada. Ok, un gusto. ¿Y el aluminio? El aluminio para el pollo, para el chumpe, para la carne, para toda clase de envoltorios de comida. Dígame, ¿a quién le va a mandar saludos? Ahorita vamos a mandar un saludo para todos los salvadoreños, que pague un feliz Navidad. Gracias. Y que el Señor me los bendiga. Bueno, amén, bendiciones. Y aquí tenemos también, ¿qué lleva aquí, maestro? Manteca. Manteca de cerdo. ¿Estás amarrando el pollo? ¿Para que no se vaya? Sí, de aquí tenemos listo uno. ¿Cuál es tu nombre? José Ángel. ¿Cómo? José Ángel. José Ángel. José Ángel. José Ángel. ¿Y le estás ayudando a tu mami hoy? Sí. Vale, qué bien. Mira, qué nos alegra que veamos acá, ayudándole a tu mami, ¿verdad? Para la venta de Navidad. ¿Y qué querés de Navidad? Dígame. ¿Qué quisieras de Navidad? Decime. Leta, decime. Que te haya dueño, le va a llegar. ¿Qué sí? ¿La bicicleta? La bicicleta. ¿Eso querés una bicicleta? Sí. Bueno, decime bien tu nombre para que la gente escuche y si alguien se anima a darte la Navidad de una bicicleta, te la vamos a conseguir. Decime bien tu nombre. José Ángel. Tinero. Rubio, digamos. ¿Y a dónde vivís? En prima. ¿Cantón? Bosque de las Mercedas. Bosque de las Mercedas. ¿A dónde queda esto? Aquí por la urba. Ah, ya. ¿Usted es la mamá? No, ella. Ella, ok. Bueno, y aquí señora, ¿podemos localizar a su hijo si le traemos la bicicleta? A los 50. ¿De veras? ¿Y usted no me cree que le puedo traer una bicicleta a su hijo? Yo le creo a Dios. Vaya, usted solo a Dios. Ok, entonces si se lo pide a Dios, se lo va a dar. ¿A través de quién? No sabemos, pero bueno. Ahorita vamos a ver si hacemos la realidad de que querés una bicicleta, ¿veis? Yo no te lo prometo, pero sí le voy a pedir a algunos amigos que si quieren regalar una bicicleta de Navidad o fin de año, te la traigo. ¿Te parece? Gracias, Diego. Gracias. Vaya, ok. Bueno amigos, ya saben, si quieren regalarle una Navidad a un niño, trabajador, emprendedor que está a la par, pues acá lo pueden ver. Y realmente es querer, es poder. Ustedes lo saben, ya lo han visto a través de muchos videos y esta es otra oportunidad para hacerlo. Bueno, un gusto de conocerte. Dame la mano. Gracias. Feliz día. Un saludo para toda la gente salvagoreña. ¿De parte de? De parte de tu amigo, Juan Alberto Hernández, que bárbaro. Ahí está, del plan básico. Sí. Ahí estamos. Así que, a algunos amigos que están en el norte. El único que está en el norte es Alex, Alex Montoya, no sé dónde está la peca. Bueno, mandarle un saludo a Alex. Bueno amigo, feliz año nuevo entonces, porque no te puedo dar el abrazo allá. Ahí está. Ahí estamos. Vamos con todo. Un gusto. Vamos, pues chau. Cuidate. Bueno, gracias. ¿Qué más vas a hacer? A mí Hernández. Por aquí, primeramente deseándole a toda la población de Quesaltepeque, a nuestros amigos allá, fuera de nuestra contrata de Parque, por desearles una feliz Navidad. Bueno. Amigo Yacho, gracias por todos esos excelentes videos. Ahí estamos. Que nos hacen llegar y apoyemos ahí lo nuestro. Ok, gracias, gracias. Un gusto verte. Bueno, gracias. Bueno, algunos saludos que hemos encontrado a algunos amigos que valoran y aprecian nuestro trabajo que hacemos acá de proyectar lo bonito, lo cultural, lo autóctono de El Salvador. No olvides suscribirte a mi canal y compartir esta serie de videos. Gracias.